¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo video de Fortnite He descubierto una nueva runa que no sé qué hace aquí Cada 90 segundos se mueve un paso hacia... se supone... Es que se mueve hacia aquí Oye, ya he visto este simbol antes Eh, hacia balsa no se mueve Bro, ya yo he visto este simbol antes Está en... no, no me digas Estás en balsa tú Está en balsa botín Este símbolo está en balsa botín Ya, ya, ya lo sé Eh, parece que se mueve hacia aquí Se mueve... eh... ¡Hostia! Eh, que si le damos reduce más rápido, es verdad Que si le damos reduce más rápido Hasta luego Ay, tranquilo No, sí, tranquilo Estoy muerto ¿Qué pasa? El karma Ya, ya Que guapo Lo que he descubierto Lo que he descubierto Para darle un recinto Gracias ¿Nosotones? Gracias Much het